El día de hoy familia tendremos una excelente oportunidad para ganar criptomonedas y si vives en Argentina tienes más oportunidades de ganar con una promoción exclusiva que tenemos con CryptoJams y con nuestro exchange favorito Bybit. Así que bien familia en este momento nos encontramos por acá en la plataforma de Bybit con el evento mensual de primeros depósitos y es que en esta oportunidad vamos a poder llevarnos hasta 100 dólares de los cuales de estos 100 dólares 45 son completamente retirables. No se les olvide familia que si quieren acceder a este evento deben de registrarse con nuestro enlace de afiliado, enlaces en la descripción por supuesto y en el comentario fijado de este video y si ustedes son usuarios de Argentina hay una promoción exclusiva y única para ustedes donde van a poder ganar hasta 30 mil pesos argentinos ya les voy a mostrar exactamente como lo vamos a hacer. Así que bien familia aparte de estar participando por 100 dólares 45 completamente retirables también participaremos en 8 drops de 500, 250 y 150 dólares entre todos los usuarios que por supuesto se registran con nuestro enlace y también pasen la verificación KYC y claramente participen en los eventos que les estoy mostrando. Entonces vamos a comenzar desde el primero de agosto hasta el 31 de este mismo mes vamos a poder comenzar a participar y vamos a intentar desbloquear la máxima cantidad posible de recompensas por supuesto. Así que comenzamos familia promoción exclusiva por los afiliados es decir que si ustedes no se registran con nuestro enlace de afiliado no van a poder acceder a esta recompensa de aquí que son 20 dólares retirables cuando ustedes hagan un depósito mínimo de 100 dólares que ya les voy a explicar cómo vamos a poder utilizar estos 100 dólares para sacar más recompensas mientras esperamos a que nuestros premios sean enviados a nuestra billetera de Bybit completamente retirables y cuando ustedes alcancen un volumen de 5 mil dólares en volumen de trading en derivados que eso también obviamente equivale a hacer apalancamiento. Si ustedes hacen algunas cuantas operaciones bastante cortas con apalancamiento es muy probable que lleguen rápidamente a estos 5 mil dólares en volumen de trading pero como siempre les digo con mucha cautela porque el volumen de trading bueno mejor dicho hacer trading con futuros es un poco arriesgado y aparte de su familia por hacer su primer depósito de 100 dólares con nuestro enlace de afiliado también van a tener la oportunidad de participar en los sitios de 500, 250 y 100 dólares o 150 dólares creo que acá hay una equivocación así que está más que perfecto puede que ustedes se lleven este premio de hecho uno de nuestros suscriptores hace algunos cuantos meses se llevó el premio gordo de 500 dólares y quedamos bastante contentos. Así que bien familia ese es nuestro primero. Segundo tenemos también obviamente la casa de Adrops Token Splash eso más adelante lo explicamos así que no es muy importante y el que todos vamos a poder participar aunque ya tengamos cuentas creadas anteriormente es la hora de ganar en Bybit donde vamos a poder llevarnos hasta 25 dólares retirables. Para eso familia les dejo también el enlace en la descripción eso automáticamente nos va a llevar a este evento todavía tenemos 18 casi 19 días disponibles para poder participar y que nos está diciendo familia muy sencillo una vez hagamos ciertos pasos vamos a tener giros de la ruleta un máximo de 3 giros para la ruleta por lo tanto podríamos llevarnos 15 dólares mínimamente si cumplimos con todos los pasos. Y bueno comenzamos entonces cuáles son estas actividades que necesitamos realizar para poder desbloquear estos giros de la ruleta pues necesitamos cumplir con cierto volumen de trading en derivados nuevamente 30 mil 100 mil y 500 mil por lo tanto si ustedes son cuentas nuevas o cuentas viejas van a poder participar tranquilamente de este evento y mínimamente llevarse 15 dólares al momento de sacar los giros de esta ruleta y por supuesto si es primera vez que ustedes depositan que dice haz tu primer depósito y gana hasta 20 dólares completamente retirables para que lo tengan presente en gracias como siempre familia en la descripción. Cuando ustedes quieran participar por supuesto de este evento de este evento de afiliados lo que tienen que hacer es bajar hasta esta zona de aquí donde dice promoción partner afiliado agosto del 2024 tienen que darle clic automáticamente les va a aparecer un signo de verificación y ya con eso van a poder hacer su primer depósito. Ahora familia enlaces disponibles solo para personas que son de Argentina está en esta parte deposita 100 dólares y puedes ganar hasta 30 mil pesos argentinos. ¿Qué nos está diciendo? Para poder recibir la recompensa hay que inscribirse por supuesto en Bybit con nuestro enlace depositar 100 dólares y pedir la Bybit Card que ya ustedes saben que es la tarjeta de débito para que puedan gastar el balance que tienen dentro de Bybit en cualquier comercio en cualquier parte que acepten Visa o Mastercard así que está perfecto y una vez hagan esos pasos van a poder llevarse hasta 30 mil pesos argentinos. Les dejo también el enlace de este evento en la descripción por si ustedes son de Argentina para que puedan por supuesto acceder a todos los beneficios tienen tiempo suficiente tienen casi 50 días para venir ver todos los pasos solicitar su Bybit Card y por supuesto desbloquear hasta 30 mil dólares en premios y recompensas. Ahora Camilo yo ya deposité los 100 dólares ya hice todo el proceso tengo que retirar el dinero ustedes lo van a retirar una vez reciban los premios y recompensas el siguiente mes de septiembre mientras tanto lo que podemos hacer con esos 100 dólares es lo siguiente estar muy pendientes de toda la casa de aidrops que ya ustedes saben que han habido 14 aidrops de los cuales hemos ganado una gran cantidad de estos si ustedes participan y por ejemplo aquí en la parte de ver detalles pueden depositar 100 dólares. Hacer ciertas misiones muy básicas y van a poder llevarse ciertas recompensas por ejemplo la recompensa de Pixfee fue de 25 USDT retirables. También por supuesto tenemos la zona de los lounge pool que hace muy poco Bybit se puso la 10 y sacó el lounge pool de L3, ZKL, A8 y el de Mocha eso fue constante fueron 4 lounge pools seguidos y como siempre el pool de USDT es el lounge pool o mejor dicho el pool de premios que más recompensas siempre nos está entregando así que también podríamos utilizarlo precisamente en esta parte de aquí. Más adelante también tendremos venta de los lounge pool tenemos que esperar a que otros proyectos salgan y también por supuesto para los nuevos usuarios hay una PR del 300% en USDT por un día así que van a sacar excelentes recompensas. Para todo lo demás familia con esos 100 dólares ustedes al momento de depositarlos aquí en ahorros flexibles de Bybit van a poder llevarse hasta un 6.67% de su cantidad de dólares así que está bastante bien. Con 100 dólares al final del año van a terminar aproximadamente con 107 dólares que no está nada mal para hacer ahorros en dólares. Así que bien familia eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video estén muy pendientes porque en unas próximas horas vamos a subir otro video más sobre Bybit de cómo ganar un airdrop completamente gratis y casi que 100% asegurado y las ganancias más adelante podremos retirarlas directo a nuestra cuenta de Binance. Hasta luego muchachos. Hasta luego.